Vamos a hablar del incremento salarial, vamos a hablar de las negociaciones que van a comenzar hoy entre el gobierno y los trabajadores. Nos acompaña esta mañana don Javier Bellot, presidente de los empresarios privados de Cochabamba. Javier, bienvenido a la revista. Buenos días. ¿Cómo ven ustedes este diálogo donde no han sido invitados? Diálogo entre el gobierno, la central obrera boliviana, diálogo al que no los hacen partícipes a ustedes, pese a los pedidos que han realizado, la ministra de Planificación ha dicho que no se va a dar un diálogo tripartito para analizar el incremento salarial. Bueno, si hay algo importante que tenemos que hacer en el país es empezar a analizar la situación entre todos los actores económicos. Y eso pasa necesariamente por ver las partes en el mismo momento para que no se tomen decisiones unilaterales que podrían ser erróneas. Hoy no estamos en el momento más adecuado para hablar de incrementos salariales. Si me pueden acompañar con alguna información que se tiene. Por ejemplo, el crecimiento del PIB hasta el 2013, habíamos llegado hasta el 6% en su momento. Y hoy llegamos al 4.2%. Hay una caída bastante sustanciosa de los ingresos del país. Y esto se debe esencialmente a que hasta el 2014 teníamos un buen desempeño exportador con los precios del gas y de los minerales muy fuertes. Y eso permitía al país tener muchos ingresos. Hoy los precios han bajado. No es lo mismo que el 2014. Lo que significa que no se puede tener la misma condición económica que hace cinco años. En ese sentido, es necesario hacer una reflexión en conjunto para ver cuán pertinente es un incremento salarial. Un incremento salarial puede beneficiar probablemente a un grupo de gente que en este momento tiene la suerte de tener un trabajo estable con seguro social y con todo. Pero hay otro grupo bastante grande de gente que no tiene seguro social, no tiene trabajo fijo y tienen que estar prácticamente haciendo trabajos eventuales o en su defecto haciendo comercio menor y todo aquello. Entonces, es un elemento muy importante que hay que reflexionar. Ahora, en este panorama, en este escenario, la COO ha sido muy clara y dice, queremos un incremento del 12% al salario básico, al mínimo nacional 10%. Los empresarios también han hecho conocer su postura y hablan de un incremento no mayor al 2%. ¿Se mantienen en esa línea, Javier? ¿Podría variar la postura de los empresarios? En todo caso, en Cochabamba va a ser muy difícil llegar a ese 2% siquiera, porque definitivamente nuestro crecimiento del PIB ha sido mucho menor que el resto del país. Entonces, es más, te digo, pero el ejercicio es bien simple. La gente vaya al mercado La Pampa o vaya a cualquier otro mercado, ¿qué es lo que abunda más en el mercado? Son productos del extranjero, no son productos nacionales. Eso quiere decir que las empresas bolivianas han perdido competitividad. ¿Y por qué han perdido competitividad? Es de que, así como se han caído los precios de los hidrocarburos y los minerales, también se han ido cayendo los márgenes de contribución de las empresas. Lo que significa es de que ya no podemos ser competitivos. Y eso hay que reflexionar profundamente, porque cuando eres menos competitivo, lo más seguro que tiene que haber es que ya no contratas más personal, o sea, ya no tienes capacidad de pasearlo o tienes que reducir personal. Ahora, Javier, ¿de qué manera ha afectado a los empresarios privados los incrementos salariales que se han dado en estos últimos años? A ver, mira, en el tiempo ha ido aumentando los salarios y la productividad se ha ido manteniendo. Es decir, si tú antes con 10 bolivianos podías hacer 10 perillitas, llámale así, en el tiempo ha ido subiendo y eso se ha incrementado más de un 300%, y lo que significa es de que ahora tú gastas 30 bolivianos para producir 10 perillitas. Entonces, la productividad se ha mantenido y el incremento salarial se ha subido. Entonces, no es posible tener una relación positiva para el país, porque la economía se va achicando cada vez más, seguramente mucha gente lo siente, y lo que nosotros estamos haciendo es justamente reflexionar. Ya no podemos cargarnos más con más sobrecargas, porque lo que necesitamos más bien es despegar ahora para poder revertir esta situación. Ahora, ¿cómo van los márgenes de empleo, desempleo en el país? ¿Incide también en lo que usted menciona? Porque, claro, menos ingresos para los empresarios, pero más carga, más gasto, porque se van incrementando los salarios, los ingresos son incluso menores. Así es. A ver, mira, quiero decirte, los sectores más afectados para la generación de empleo son la gente joven. Hasta hace un año más o menos teníamos una tasa de desempleo del 5.2% para la gente joven entre los 19 y los 25 años. Ahora ha subido a un 8%. Entonces, hay menos jóvenes con capacidad de ser, o sea, no tienen la posibilidad de conseguir un empleo. ¿Por qué? Porque ya definitivamente las posibilidades se van achicando cada vez más. Entonces, yo pienso que hay que ver con mucha calma, y esta calma tiene que girar en torno a ver cuánto pedimos, si lo que estamos pidiendo es lo correcto. Solo un ejercicio. Cuando tú agarras y dices el 10%, ese 10%, por ejemplo, nosotros hicimos un ejercicio preliminar donde en Cochamba hay cerca de 170.000 trabajadores, a un promedio de 3.600 bolivianos que se obtiene, eso representa como 630 millones de bolivianos mes de que se pagan en sueldos y salarios. Aumentarles solo el 10%, son 63 millones de bolivianos mes que refleja eso. Lo dividimos entre el número o el monto que reciben, son 17.000 empleos que ya dejan de existir. Ahora, estas medidas del gobierno que afectan a los empresarios, hablemos del incremento salarial, del doble avinaldo, no van acompañadas con otro tipo de medidas que tal vez ustedes reclaman y que quedan ahí nomás en el tema de la discusión. Me refiero particularmente a la ley de jubilación obligatoria, que la mencionó el gobierno en algún momento, pero no hay cuándo se vaya a dar aquello. Bueno, mira, en todo caso, en tiempos, cuando estás entrando en un proceso de crisis o estás en tiempos de crisis, lo que tienes que hacer es cuidar tu economía ante todo. Y para eso hay que ver medidas, inclusive desde aliviar en impuestos a las empresas, medidas de ya no sobrecargar tantas cargas sociales a las empresas, porque va a llegar un momento donde las empresas decían no van a poder más. Es como tú tienes una gallina que te pone huevos todos los días y tú le das el grano, pero llega un momento donde tú ya no le das el grano suficiente y empiezas a apretarla más y crees que por apretarla más va a poner más huevos. Va a llegar un momento donde ya no va a poder poner ni más huevos ni nada y se va a morir la gallina. Y es lo que está pasando con las fuentes de empleo. Fíjate nomás, empresas muy importantes y emblemáticas de Cochabamba ya no producen la misma cantidad de productos que producían antes. Anda cualquier centro de distribución de estos productos y no es lo mismo que se tenía hace 10 años. Javier, gracias por haber estado unos minutos en la revista. Bueno, agradecido contigo, esperemos de que todos tengamos una reflexión profunda para que medidas como esta de pedir el 10% las desechemos y empecemos a asumir conciencia que estamos en tiempos totalmente diferentes. Gracias una vez más a don Javier Bello, presidente de los empresarios privados de Cochabamba, hablando del incremento salarial. Tenemos más en la revista. Gracias. Gracias.